Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y estamos aquí, solo déjenme ver si estoy grabando, si estoy grabando, para continuar con nuestro oligopolio, este es el octavo video, si no me equivoco, y pues nada, vamos, seguimos adelante, vamos a continuar con el señorón, y hay un par de comentarios y me dijeron, hey, que enojado se mide este señor, y entro bien, tienen toda la razón del mundo, y sabe que vamos a hacer, pues algo bastante sencillo, en realidad, vea que fácil, se le va a quitar el enojgo al señor este, solo déjenme agarrar la herramienta adecuada, este, ahí, solo vamos a bajar un poquito, los hojazos color marrón que se deja caer este señor, y así pues le vamos quitando el enojgo, mire que fácil, 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 ahí, mire que belleza, bien, si se da cuenta, ay, ya se me ha enojado, vea, que no, es aquí, le daremos al señor, otra cosita es, vamos a subir un poquito las, las cejas, las vamos a subir un poquitito, control, y la flecha hacia arriba, y pues que, si usted se da cuenta, esta ceja se sale un poco del, del, del borde de la cara, entonces, no es ningún pecado si lo hacemos más pequeña, ahora, ¿por qué simplemente la vamos a hacer más pequeña? de hecho, también vamos a hacer más pequeña este, ojito, ¿por qué? porque si usted lo medita, si, ya se, ya se, ya se, no me lo diga, no me lo diga, ahí, 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 dejémoslo así, porque, siendo que la, la expresión de la cara es más o menos como una, la posición, más bien, como tres cuartos, entonces, no, no afecta mucho que, pues, simplemente hagamos más pequeña la, la cara, porque efectivamente, pues, esto es, ok, iría acorde a las proporciones, ¿sí? eso es lo que iría a hacer, iría acorde a las proporciones, bien, continuemos, continuemos, que si no, esto se nos va a hacer, pero eterno, eh, para hacer la boca, esto va a ser sencillo, porque vamos a utilizar nada más, las curvas de Bessier, yo le digo Bessier, pero, en realidad tiene una tilde, así que supongo que es Bessier, ¿cierto? De momento nos va a quedar medio deforme, no, no crea usted que, que no me he dado cuenta, sí, 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 lo sé, lo sé, tranquilo, tranquilo, sale otra cosa, y es que, eh, la cara está, esta, está demasiado grande, ¿cierto? ¿verdad? Porque la boca tiene que quedar, pues, un poquito salida, ahí, eh, tal y como está aquí en el, en el dibujo, ¿cierto? así que, pues, fácil, fácil la cosa, ahora, vamos a ver, eh, voy a traer este para acá, y ahí, para dar la curvatura respectiva, ahora, el, el relleno va a ser, pues, básicamente, como usted se podrá imaginar, vamos a agarrar el cuenta gotas, y vamos a agarrar, eh, este color de acá, voy a deshacer, control, shift, F, lo voy a deshacer del trazo, y también vamos a hacer, una vez más, como usted se dará cuenta, pues, ahí, hay una pequeña diferenciación de colores, así que vamos a hacer control, shift, F, y le vamos a dar, un, relleno radial, pero no al trazo, animal, a la boca, sin, eh, este, que tenemos acá, voy a hacer esto un poquito más grande, ahí, y esto, un poquito, para acá, y vamos a mover, por, por aquí, bien, ahora, eh, por supuesto que, la boca la tiene abierta, ¿no? es, bastante obvio, así que, lo que vamos a hacer, es, eh, voy a, duplicar, control, D, voy a hacer esto un poquitito más pequeño, y a este le vamos a dar un relleno, blanquito, ¿sí? Eh, como, no nos interesa en lo absoluto que se mire, así, tranquilo con, con la parte de los labios, que está como que, encima, encima de los, del bigote, ya lo vamos a corregir, no se preocupe, eso, se corrige, pero fácil, 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 no hay más que, enviarlo hacia atrás, como usted, me imagino yo, ya lo sabe, así que, tranquilo, tranquilo, respire tranquilo, ahora, lo que vamos a hacer ahorita, para tener una, una base, ay, mérito, eh, ¿por qué el bigote? Ah, claro, claro, ok, entonces, en lugar de, hagamos otra cosa, para no, eh, cambiar el bigote, que nos va a quedar bonito, ese mostacho, hombre, no me diga usted, que nos mira sexy el muchacho, con ese mostachón, que se deja caer ahí, así que no, mejor, en lugar de, eh, corregirlo, el mostacho, que ya lo tiene, perfecto, ¿Usted usa bigote? Yo no, 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 no sé por qué, nunca me acostumbré, a usar bigote, ah, ok, es, no, es, ahí estás, ah, este acá, un poquito para atrás, estamos siendo como que, extremadamente, detallistas, pero, vamos a ver, tiene que quedar bien, ¿no? ¿no le parece? Y, esta parte de acá, ups, ¿cómo, cómo darle del error de cabeza a tu computadora? En una lección, ok, está como para ver, como diría el lado de la caperucita, para verte mejor, ¿no? Vamos a subir aquí, vamos a hacer este para atrás, muy hacia atrás, y, ahí, y este de acá, lo vamos a bajar, repito, la intención es que quede como que, lo mejor posible, ahora, si usted se da cuenta, que con esos dos nodos, no llegamos, a buenos términos, pues no tiene más que agregar otro nodo, sí, esto es, fácil, fácil, ¿le requiere de paciencia? Claro, claro, oiga, todo lo bueno en la vida cuesta, todo lo bueno en la vida cuesta, así que, no, no, es una cuestión de, ah, no, ya, ya puedo, ya, los diseños, se van a hacer solos, ah, no señor, no señor, repito, pues, estamos haciendo, las cosas así como, con, 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 detalles, si usted quiere, pero es solo para, para divertirnos un poquito, a mí me divierte esto como, no tiene usted una idea, bien, ahora, eh, con respecto a la dentadura, que no es una dentadura perfecta, hasta que, hagamos los dientes parejitos, 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 ahí, vamos a traer este para arriba, no tan arriba que sea, mejor, ahí, este, lo, ah, carambas, ajá, ahí, y ahí, ahora, los dientes van hasta la parte, de atrás del bigote, pero como, el bigote es semi transparente, y no lo quiero cambiar, repito, ya, ya, ya considero yo al, al, el señor, y este como perfecto, y sexy con ese bigote, no le quitemos la sensualidad, por favor, por favor, eh, ahí, ahí estamos, y pues vamos a hacer, lo mismito, con este muchacho de acá, vamos a hacer, ahí, vamos a agarrar estos dos, los vamos a traer, pero necesito uno más, ahí, porque, estos dos, nos los vamos a traer, para arriba, y, mi computadora, después de esto, va a renunciar, me tiraron los papeles a la cara, y me van a decir, no, yo, no voy, yo no puedo seguir así, ah, ahí, voy, para adentro, por favor, quizás este lo vamos a hacer, de esquina, porque si puedo bajar este, sin temor a que el otro, busque emparejarse, ahora, de lo que es bastante, lo que es bastante obvio, quiero decir, que tenía la boca un poco panda, como, como que no era así, bien, que más, pues, la, la, esta parte de acá, esa, voy a, duplicar, voy a hacer más pequeño, este, para acá, y ahora sí, vamos a tener que hacerlo llegar, como quien dice, a la brava, y vamos a rellenarlo, de un color más oscuro, de un color más oscuro, vamos a hacerlo, más o menos ahí, y siendo que ahora, el color es bastante distinto, del color de la piel, pues, como que se nos hace, definitivamente, definitivamente, imperante, la necesidad, de ajustarlo, como quien dice, cabalito, porque si no, esto va a quedar, pero, como no debe, como no debe, y vamos a hacer, que estos dientes, esos son los dientes, tan perfectos, que ni siquiera se le ven, y no porque te chimuelo, sino porque, los tienes así, bonito, bonito, bien cuidados, pero sigue sin gustar, me sabe, vamos a, traer esto, hacia abajo, ahora, este, este de acá, estos dos, específicamente, más hacia abajo, y estos dos, también, hacia abajo, las perlas de dientes, que tiene, las perlas de dientes, por aquí, ya va, ya va, todavía, todavía, necesita, afinado, enderezado, y pintura, pero, pero ya va, ya va, ya tiene un poquito, más de cara, de la cara que debe tener, pues, quiero decir, este ahí, y estos dos, hacia, ahí, ok, más o menos, más o menos, también este, lo vamos a estirar, un poquito, esta parte, la vamos a hacer, un poquito más, hacia acá, para ir, pues, haciendo que, que quede como, como que de verdad, tiene boca, ahí, todavía, se puede mejorar, pero, de momento, hagamos la lengua, que viene desde aquí, vamos a hacer, que esto cruce, mmm, viene ese acá, tendré que mejorar, esa parte de abajo, y obvio, obvio, lo sé, lo sé, lo sé, no hace falta, que me lo diga, créamelo, vamos a hacer, un relleno radial, algo, similar, pero no igual, porque me interesa, que sea un poquito, más oscuro, que el color de la piel, así que, esto ahí, y esto, oscurito, 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 también me interesa, por supuesto, que esto esté, opaco, al ciento por ciento, porque si no, no se mira raro, y voy a eliminar el trazo, claro, ah, claro, porque estoy dentro del relleno, así que, todavía no, todavía no, tranquilo, tranquilo, ahorita lo eliminamos, solo déjenme, dejarla, como, como quiero dejarla, y ahora, ahí estamos, eliminamos el trazo, y, vamos a hacer, una elipse, así, la vamos a girar un poquito, y, y le vamos a dar un desenfoque, ¿por qué? por, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? estas cosas me pasan a mí? y le vamos a bajar la opacidad, bien, ah, ahora sí quiere escribir, quiere que le escriba, pues no, hoy no, hoy ya es demasiado tarde, ahora, pongámosle bien la lengua, por favor, eh, ahí, este, acá, así, vamos a subir este, acá, y este, un poquito nada más, por ahí, eh, quizá, quizá, vamos a hacer este más oscuro, y vamos a mejorar la lengua, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, bien, lo primero es que está, este extremo está muy exagerado, así que, desexageremos, ¿no? y, está, como que, como la cabra, ¿no? como tirando pa'l monte la lengua, y no, debe ser como perfecto, además, es que, como parece, eh, demasiado rockero, ¿no? a lo que sea que, el bigote, si lo sé, está perfecto, y todo lo que usted quiera, pero, 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 mismo, ahí, el bigote lo tenemos que bajar, otro poquito, ¿sí? y ahora, la bocaza, la bajamos, mucho mejor, lo veo mejor, ahora, las orejas no van a caer pendientes, porque quiero empezar a hacer el sombrero, ¿por qué? pues, no sé, no sabría decirle, eso es un, es un capricho, control, shift, C, para convertirlo en un trayecto, no le digo, es un capricho, que tengo, de que quiero hacerle el sombrero, a las ya, no sé, llámeme usted loco, y tendría toda la razón del mundo, un poquito más para abajo, por ahí, y, está, un poquito del lado, obvio, señores, un coqueto, y sabe perfectamente, que es, así, así, como, se mira mejor, y ahora, vamos a, un rectángulo, control, shift, C, vamos a, a rotar, por supuesto, para dejarlo, pues, más o menos, a la misma, altura, al mismo nivel, quiero decir, creo que me pasé, por ahí, y, vamos a redondear esto, para que se mire, realmente, como un sombrero, así se mira, como un sombrero tejano, o sea, que en lugar de, de tener dinero, tendría vacas, o algo por el estilo, y a jugar, vamos a hacerle, más grande, la copa, y, vamos a, añadir, un círculo, bueno, un elipse, en realidad, no es un círculo, ¿por qué? porque, pues, como usted, claramente, yo sé que ya se dio cuenta, pues, necesitamos, que tenga ciertos bordes, riquitos, tal vez, y viéndolo bien, no, no, no debería ser, blanquito, sino que, grisito, así, para que tenga más sentido, ahora, claro, esto lo tenemos que rotar, para que, tenga un poquito más de sentido, lo vamos a hacer más pequeño, también, ahí, mira qué belleza, mira qué belleza, ya, ya va un poco, como que tomando, la, la cara que debe tener, ¿no? no, 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 entonces, este, vamos a, todavía más oscuro, por ahí, vamos a hacerle, un relleno lineal, a este, pero no, detrás, que me está pasando, el día de hoy, se da cuenta, que yo siempre digo, aquí me pasa el día de hoy, como que si no, fue algo constante, iluso, 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 ya, uno está dañado, ¿no? entonces, ya qué, otro más acá, y este se va a ser, negrito, porque vamos, ahí, más o menos, más o menos, y, déjeme ver cuánto tiempo llevo ya hablando yo, por Dios, ya, demasiado, 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 vamos a hacer una última cosa, y es, vamos a, bueno, vamos a hacer dos cosas, en realidad, la primera es, dejar esto, como, como se debe, como Dios manda, y que vamos a darle un poquito para acá, por ahí, vamos a, reducir el tamaño, otra vez, otro poquito, porque, ahí, y, creo que me estoy, eh, quebrando demasiado el coco, pero, para que quede bien, en los horas, el problema es que también, yo sé que usted, ya está así como que vamos, vamos, corta, 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 solo primero, lo segundo, vamos a hacer, control D, para duplicar, vamos a, hacer, aquí, más o menos, por ahí, vamos a seleccionar estos dos, vamos a ir a extensiones, vamos a hacer, generar desde trayecto, interpolar, 77 es demasiado, vamos a ponerle nada más, 10 tal vez, vamos a ver, lo viste en directo, si, así está bien, aplicar, cerrar, ahora, que acabamos de hacer, pues, acabamos de crear una cantidad de, de elementos que, pues, en realidad no nos sirven de mucho, pero, al hacer, para hacer, quiero decir, ahí, vamos ahora, a darles, un, relleno, siempre radial, y vamos a ver, dónde estás, aquí estás, ahí estás, ahora, este, lo vamos a enviar, unos atrás, a, 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 uno adelante, este, lo mandamos, aquí, y este, que está aquí, lo traemos adelante ah, ahí estás ahí estás así era la cosa y lo que sí que ya ahora, vamos a unir no, el logo no, el logo no me interesa unirlo que conste vamos a venir acá y vamos a deshacernos de este y del fondo si me dejan si nos dejan ok voy a hacer otra cosa esto es momentáneo quiero aclarar, ups acabo de pegarle al micrófono mis disculpas yo sé que sus oídos acaban de sufrir créanme, no era esa mi intención ni lejanamente ups, perdón, perdón, perdón vamos a ver creería yo que sí, efectivamente por qué ahora en realidad esto ya no importa pero decía, este ya no importa así que antes de que usted termine maldiciéndome con toda la razón del mundo pues terminamos con esto solo quiero poner un poco de redondeo acá por ahí vamos a subir esto por aquí para que tenga la la impresión de profundidad y pues nada más de momento creo que nos vamos a quedar aquí antes de que de que otra cosa suceda entiéndase antes de que usted me diga ya por favor en serio ya 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 basta ya basta que nos falta corregir sí, un montón de cosas pero cuestiones de tiempo usted sabe no quiero abusar de su confianza así que nos vamos a quedar aquí ahora sí vamos a cambiarle el nombre recuerde como siempre si quiere el archivo SVG que pertenece a lo que hemos hecho el día de hoy pues no tiene más que llegarse al blog diseño libre esto es a guatemaladoces en números punto blogspot punto com y bajarlo desde ahí así de fácil oiga si esto es pero estamos en promoción así que no pues nada llegue al blog baje el archivo travesé lo modifique lo destruya lo haga completamente nuevo completamente suyo que para eso es precisamente y pues nada espero que nos podamos ver la próxima semana vamos a continuar con esto yo creo que ya la próxima semana terminamos la cara y comenzamos el cuerpo pero eso será precisamente la próxima semana hasta entonces y como siempre larga vida al software libre la próxima semana